Así como también mandamos saludos musicales para los grandes amigos que nos visitan desde la Colonia del Mar y los grandes amigos de Rinconá del Molino, amigos que comanda allá, la banda que comanda el amigo Andresito y comitiva, claro hombre, bienvenidos amigos Nos vamos con otros temas, suena, suena bonito y dice ¡A la fiesta a bailar! Vamos todos al baile, la fiesta está empezando, en este pachadón, aunque él está tocando Pasito pa' delante, pasito deladito, vamos todos con él, bailando pegadito Pasito pa' delante, pasito deladito, vamos todos con él, bailando pegadito Hasta que el cuerpo aguante, poniendo la cadera Para que todo baile, la cúpula se trajera Vamos todos al baile, la fiesta está empezando En este pachagón, ángel está tocando Vamos todos al baile, la fiesta está empezando En este pachagón, ángel está tocando Vamos todos a irnos, pasito de ladrillo Vamos todos contentos, bailando pegadito Pasito para adelante, pasito de ladrillo Vamos todos contentos, bailando pegadito Hasta que el cuerpo aguante, poniendo la cadera Para que todo baile, la cúpula se trajera Y hasta que el cuerpo aguante, poniendo la cadera Para que todo baile, la cúpula se trajera Y así se goza, allá Tierra Blanca Hasta que el cuerpo aguante, poniendo la cadera Para que todo baile, la cúpula se trajera Y hasta que el cuerpo aguante, poniendo la cadera Para que todo baile, la cúpula se trajera ¡Bajito, bajito, bajito! Ok, ok, ya se casaron Sigue la fiesta y sigue la alegría en esta preciosa fiesta Y sus amigos sacan el cristal Echándole sabor La sabrosura pura Sigue bailando, sigue bailando Costando a mi gente bonita Nos vamos con los temas Presentándoles el auténtico sabor de la costa Suena, 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 suena bonito, suena bonito, dice Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me estoy queriendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me estoy queriendo, la quiero mucho más La lleve a pasear, la lleve a pasear Margarita es muy buena, la lleve a pasear La lleve a pasear Margarita es muy buena, la quiero mucho más O sea, Chavín ¡Ozala, Chavín! ¡Ey! ¡Y así se goza mi costa chica! Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llegué a pasear, la llegué a pasear Alentado de Huacaca, mero a la suavidad La llegué a pasear, la llegué a pasear Alentado de Huacaca, mero a la suavidad Amigos de mi canapas y caballeros Hacemos una pausa y regresamos Los amigos agentes de cristal La llegué a pasear, la llegué a pasear, la llegué a pasear